Hola, mi nombre es Diego Fernández, soy dueño del estudio de Iretatur. La idea surge una tarde con mi mujer en el patio de mi casa y hablando un poco de la historia de su enfermedad en el hospital, por su paso por el hospital, que ha sido un proceso largo, pues me cuenta de que ella veo en Facebook un anuncio, un adelanto de la asociación El Gancho, con idea de montar una azotea donde los niños que se han hospitalizado puedan subir y por su enfermedad, que llevan bastante tiempo, ahí en el hospital, y pues surge la idea de hacer una azotea azul. Pues consiste en que, bueno, imaginémonos, todos los que somos padres y tenemos niños, pues lo último que queremos es pegar nuestros hijos en los hospitales, ¿no? Y más así cuando la enfermedad por la que pasan dura bastante tiempo, como suele pasar, ¿no? Entonces, imaginémonos que tenemos a nuestros hijos en los hospitales, por la mañana hacen sus tratamientos y sus historias, van a la escuela, pero después por la tarde se les hace un mundo porque ya no hay más nada que hacer en el hospital. Eso la primera semana no hay problema, ¿vale? Pero cuando se convierte en meses y años incluso, la verdad que es muy triste. Y, bueno, la idea es conseguir que se pueda hacer una, habilitar una parte de la azotea del Hospital Infantil de Virgen del Rocío, habilitarla para que ellos, a lo largo de esa enfermedad o de esa hospitalización, puedan subir arriba, que le den eso en la cara, una cosa tan sencilla como esa. Tanto yo como varias empresas y apoderados y gente del mundo del espectáculo que están trabajando con esta calza, evidentemente nosotros no íbamos a hacer menos. Somos un estudio de tatuajes y desde lo más humilde intentamos apoyar a este tipo de cosas, pero no con esta, sino con todas las que nos van llegando, valoramos y vamos subiendo, ¿vale? Vamos valorando si se puede hacer o no se puede hacer y creo que esta es la causa, la merece. Se prevé que vengan entre 25 y 30 tatuadores, confirmados, además tatuadores con nivel, ¿vale? Bueno, el día que hemos elegido para el evento lo vamos a hacer el día 30 de junio y lo vamos a hacer en el estudio aquí en Dayletatú. ¿Dónde se ubica el estudio? Pues lo encontramos en Utrera, en la avenida de Los Palacios, número 6, justo frente por frente de la jefatura de policía, ¿vale? Ahí estamos. El horario previsto para el evento va a ser de 10 de la mañana a 10 de la noche, queremos estar los dos liquidados, ¿vale? Precios, lo vamos a poner a 15 euros. Todos los tatuajes van ahí a 15 euros, una medida de unos 5 por 5, ¿vale? Hacéis un cuadradito de 5 por 5 y todo lo que entra ahí, 15 euros. Eso sí, con un tono, con un solo tono y sin sombras y complicaciones, ¿vale? Vamos a colaborar, tío, que es un precio muy simbólico, da risa, decir precio, pero más nos va a llenar de risa y de felicidad, al contrario, con todos vosotros que vengáis. ¿Eh? Así que nos falta la cita y nada, esperamos que colaboreis. ¡Gracias! 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 El día 30. El día 30. El día 30. El día 30. 30, 3, 0.